¡No puedo estar ahorita! Mucho lloré con ti, le lloré de tristeza Y de ser que me dejaste Mucho lloré con ti, le lloré de tristeza Y de ser que me dejaste Y te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Y te arrepentiste, que te vayas buscando, que ya no olvides de ti Y te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Y te arrepentiste, que te vayas buscando, que ya no olvides de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, me dejas de sanar mi teléfono Yo ya vivo feliz, ahora tengo mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, me dejas de sanar mi teléfono Yo ya vivo feliz, ahora tengo mi familia, ya no vuelvas a molestarme Muchos llores por ti, te llores de tristeza, te llores de tristeza Muchos llores por ti, te vayas buscando, que ya no vuelvas a molestarme Muchos llores por ti, te llores de tristeza, te llores de tristeza Muchos llores por ti, te vayas buscando, que ya no olvides de ti Muchos llores por ti, te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Muchos llores por ti, te arrepentiste, que te vayas buscando, que ya no olvides de ti Muchos llores por ti, te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Muchos llores por ti, te arrepentiste, que ya no olvides de ti Muchos llores por ti, te arrepentiste, que ya no olvides de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejás de sojar mi teléfono Yo vivo feliz, ahora tengo mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejás de sojar mi teléfono Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejás de sojar mi teléfono Muchos llores por ti, te arrepentiste, que ya no olvides de ti Muchos llores por ti, te arrepentiste, que ya no olvides de ti Muchos llores por ti, te arrepentiste, que ya no olvides de ti Yo te arrepentíes, quiero regresar contigo, y yo no me quiero Yo te arrepentíes, y me vienes buscando, y ya no me interesa Ahora ya me buscas, en cada rato me llamas, donde sabes un amigo le voló Yo lo vivo feliz, alegre con mi familia Ya no volvías a molestarme, ahora ya me buscas, en cada rato me llamas Yo lo vivo feliz, alegre con mi familia Ya no volvías a molestarme Yo te arrepentíes, quiero regresar contigo Con el grupo, con inspiración Me voy a hacer un aplauso fuerte, 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 para que les aparezcan Ahí quedo completo